Tengo un amigo muy especial. ¿Sabes quién es? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Pero yo quería hablar de un amigo muy especial. ¿A poco todos estos adornos son para mí? No se hubieran molestado. No. Bueno, sí. Pero yo me refiero a otro amigo que... Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Dime con quién andas y hasta la coyunta la amo. No. El que por su gusto es buey, te dirá quién eres. No. Si te juntas con puro buey, no andas muy a gusto y... Y andas ahí con otros iguales a ti, pero anda ahí medio chueco porque... Dicen ahí, enderezate. Bueno, la idea es esa. Buenas noches. ¿Saben? La gente sigue diciendo que ustedes y yo estamos locos. ¿Dónde está el festejado? ¡Aquí! Perdón que llegué tarde, pero a mi carcacha se le ponchó una bujía. Nomás de acordarme me da cosa. En realidad estamos aquí reunidos para celebrar a alguien muy especial. Alguien a quien todos conocemos muy de cerca y su cara nos es muy familiar. Que nos ha sacado a todos una sonrisa. Y que hasta los más viejos nos ha recordado lo importante que es nunca dejar de jugar. Alguien con un corazón tan grande que apenas le cabe en el pecho. Tú, Roberto. El amigo más padrisísimo del mundo. No contaban con tu astucia. Y más que felicidades, queremos decirte... ¡Gracias! ¡Chavito! ¡Es que no me tienen paciencia!